Buenos días, soy Sila Saucedo, trabajo acá en Bedville, mi área es Gatmer Departments. Como ven acá, este es el espacio que debe ser correcto para salir de emergencia en cualquier momento que haya algún peligro. Entonces, estos carros los estaban poniendo aquí. Entonces, yo he tenido la idea de poner estos letreros para dejar libre el espacio y poder salir a la puerta de emergencia. Muchísimas gracias.